Muy buenas a todos mis queridísimos traders. Vamos a comenzar. Bienvenidos, bien hallados a todos. Bienvenidos a esta sesión especial de cómo sacar provecho de la volatilidad en tiempos de incertidumbre. ¿Cómo estáis queridos? No sé si se me oye correctamente. Vamos a ver un momentito que tengo el chat por aquí. Perdonad el problema, que estoy acostumbrado al Facebook, ya que estamos todos los días en el Facebook. ¿Me oís correctamente? ¿Veis bien la pantalla? Puedes ir escribiendo. ¡Máster de másters! ¿Se escucha bien? Gracias. Hola, Carlos. Soy Ramón. Un gusto. Juan Ramón, Daniel. Buenos días. ¿Se oye bien? ¿Se ve bien? Audio y vídeo correctos. Álvaro, Paul, Mateo, Isabel, Alejandro, Alex. Un saludo fuerte. Podríais escribir en el chat. Hay otra de chat, en realidad. Se ve bien, ¿no? Muy bien. Pues voy a esperar unos minutillos a que entre la gente, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el GoToWebinar, pues bueno, es diferente. No es quizás tan cómodo como el Facebook o el YouTube Live. No es tan cómodo, pero el caso es que estamos aquí. Se está grabando la sesión. Voy a sacar el chat otra vez de nuevo. Vale. Vale. Perfecto, chicos. Pues oye, bien. Voy a comenzar entonces. Dejar que me configure un momento esto para que pueda verlo correctamente el chat. chat. Estáis escribiendo en questions ahora. Pero vamos. Que da igual. Hay otro que pone chat. Pero vamos, no importa. Da igual. Los tengo aquí en questions. Veo que estáis muchos de los que estáis conmigo en clase normalmente. Y eso está muy bien porque tenéis disciplina. Siempre tenéis ganas de aprender. Estoy saludando. Voy a saludar a Alberto, Alejandro, Álvaro, Carmen, César, Cristian, Cristian Parra, Daniel, Damon, Edgar, Edinson, Eduardo, Edwin, Francisco, Ismael, Jefferson, John, Jonathan, Juan, Laura, Leonardo, Manuel, Martín, Mateo, Miguel, Miriam, Oscar, Pablo, varios Pablos, Paul, Rafa, Sebastián, Sergio, Tiago. Estamos todos. Estamos todos. ¡Perfecto! Saludos. Si tengo una pantalla pequeña no veo los comentarios del grupo. Solo sale preguntas. No se ve chat general. Bueno, no os preocupéis. Hay sin questions, sin preguntas. Gracias, Jefferson. Saludos a todos. Manuel Alonso. Bueno, esta clase se va a grabar. Va a estar grabada y después irá al canal de YouTube. Grabando en vivo y en directo. Ya estamos. Así que vamos a empezar. Sí, va a ser grabada esta clase y se podrá revisar en YouTube. Tengo un monitor aquí muy grande ahora. No he bajado la resolución. O sea, tengo una resolución bastante grande, pero yo creo que es importante la resolución del tamaño de pantalla, pero creo que se ve bien, ¿no? Para vosotros igual. Si tenéis un monitor más pequeño no sé si se va a ver igual. Yo tengo la pantalla con la resolución grande. Chicos, pues vamos a empezar. Es el momento. Y lo primero de todo quiero agradecer a todos que estáis aquí, a la gente que ha venido por Facebook, por otros lados o por cualquiera que se haya enterado por el webinar de cualquier otra manera. Muchas gracias por estar aquí. Es un esfuerzo, aunque es un ratito que nos lo vamos a pasar bien, porque es trading, son finanzas, mercados. Es interesante. Pero pues hay que hacer un esfuerzo y estar un poquito concentrados, ¿no? Para sacarle provecho. Entonces, Carlos, si nos puedes dar una indicación de cómo abrir el chat. No sé si veis esto, chicos. ¿Vale? Entonces, aquí, bueno, yo tengo una que pone Questions. Es que lo tengo en inglés. Questions. ¿Vale? Entonces, en Questions hay una... una... pestañita que te saca la barra de questions. Te la saca a otro lado. Intentar buscarlo. ¿Lo veis? Pone Preguntas. Preguntas. El chat sí se ve, claro, se ve. Claro, el panel lo tengo yo aquí. El panel lo tengo... Tenéis que tener vuestro, vosotros, vuestro panel de preguntas. Un sitio. Igual, ¿dónde me estáis escribiendo? Por eso digo que escribáis en el chat, porque en Questions... Pero bueno. Uno ve el de preguntas, otro ve el de chat. Este mismo panel en el que estáis hablando. Ese es el panel de preguntas que se llama. Vale, os estoy poniendo un... os estoy enviando a todos para que tengáis claro lo que es. Vamos a tener un poco de paciencia. Siempre estamos en otra sala, en Facebook solemos estar y aquí pues hay más. Vale, ¿lo habéis encontrado? Entonces, no os preocupéis que podemos... Normalmente siempre pasa esto en GotuWebinar. Yo veo el de preguntas, el de chat. Yo lo tengo aquí, pero no me estáis escribiendo nada. Da igual, no os preocupéis. No importa. Entonces, yo tampoco puedo ir uno por uno, ¿vale? Y no os liéis, no os preocupéis. Hombre, es importante que veáis el chat y que me podáis escribir para compartir las dudas que podáis tener. Eso sí que es importante, para mí. Para mí es muy importante. ¿Vale? Que no, que no me refiero... ¿Qué dices de chat de WhatsApp? No me refiero al WhatsApp. Yo me refiero a donde estáis escribiendo. Donde estáis escribiendo y donde podéis ver las preguntas de los demás chicos. Bueno. Acabamos de empezar, Carlos. Tranquilo. Bienvenido. Bienvenido. Si me escribís, yo estoy viendo vuestros comentarios. Vamos a empezar. Entonces, lo primero que hay que entender es que operar Forex, CFDs, ya lo sabéis, o cualquier tipo de instrumento online, es especulativo y de alto riesgo. Y, por lo tanto, no es adecuado para todo el mundo. Solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. ¿De qué vamos a hablar hoy, chicos? Hoy voy a hablar de la crisis, de la pandemia, de todo este tema que hablamos en algunas ocasiones anteriores. El año 2020 no ha empezado con buen pie. La pandemia ha hecho aumentar en gran medida el miedo y la aversión al riesgo. La pandemia global, repito, del virus ha hecho aumentar en gran medida el miedo y la aversión al riesgo en los mercados financieros y en casi todos los mercados o negocios que hay, nuestra vida diaria se ha habido muy alterada también. Los mercados han caído muy fuerte y con una volatilidad muy alta, similar a la del 2018. Estamos en crisis, comienza una recesión. ¿Cuándo terminará todo esto? Son las preguntas que nos rondan a todos la cabeza todo el rato. No tenemos respuestas. Yo no tengo una respuesta para esto. ¿Estamos en crisis? Para mí ya sí. Una crisis no solo en los mercados financieros, sino una crisis también degeneracional, una crisis de apalancamiento. Llevábamos muchos años muy apalancados en los mercados, la gente, las empresas, los bancos. Es lo que está pasando en realidad. Se está sufriendo un desapalancamiento. Es lo que está pasando. Ahora todo el mundo de repente te piden las garantías. Te piden la contrapartida. Necesitas garantías. Eso es lo que estaba pasando antes de que explotara y lo que iba a pasar antes de que explotara la crisis. Que es una crisis que ya viene precedida de antes. Es decir, cuando vemos los índices, cuando vemos los datos, son datos. No son cosas que yo me saque porque sí. Son datos. Para mí datos hechos. Son hechos. El SP500. Vamos a ver el SP500. Voy a quitar los pivots. SP500. Mensual. Tengo aquí los niveles puestos. Tengo aquí los niveles puestos. Pero estos son hechos. Vamos a semanal. Esto. Los dos últimos años. Desde el 2018. Hasta el 2020. Esto era todo. Esto era una burbuja. Eran ganancias. Y fijaros que el 2019 tuvo un poquito de susto en enero. ¿Verdad? A finales de 2019 y en enero. Fijaros que tuvo un poquito de susto. Pero esto está... Porque todavía en esta época se justificaba un poquito más. Después de la crisis 2009-2010. Hubo mucho trabajo. Mucho esfuerzo. Por parte de los gobiernos. De las empresas. Para salir de la crisis. Y se salió bastante bien. Pero más de 10 años después. Y con qué condiciones. Esto estaba ya... Esto ya estaba con una burbuja que no es normal. Esto no era normal. La burbuja que estaba teniendo. Sobre todo. Este movimiento. Esto es el SP500. El índice americano por excenecia. Este movimiento del 2300 al 3400 en nada de tiempo. Su porcentaje es una medida bastante... Es un 40%. Es un 40%. ¿De acuerdo? O sea que... Claro. Un 44%. En un año. Del 2019. De aquí a aquí. Esto es un 44% de subida. No es posible. No se puede justificar. O sea, un apalancamiento muy grande. Lo que me diga es que las empresas en un año... Todas las empresas americanas del SP500 en un año han subido un 44%. No puede ser. Algo no encaja. Algo no encaja. ¿Me seguís? ¿Estáis conmigo ahora de momento? Quiero ver que me seguís. ¿Vale? Bien. Y que veis bien el gráfico y todo esto. Vale. Algo no encaja. Algo no encaja. O sea que para mí... Para mí... Gracias chicos. Me alegro que se vea bien y eso. Porque tengo puesto hoy como otro setup diferente. Pero la calidad es lo importante. Vale. Entonces. No justifica. No justificaba. No quiero decir que esto del virus obviamente ha acelerado todo esto. Y también si lo pensáis es una cosa estupenda para echarle la culpa a algo. En verdad la culpa de todo esto ha sido el virus. No, no, no. Pero si esto ya estaba en burbuja. No le echéis todo la culpa. Gracias Rafa. O sea, es decir. Es excelente para echarle la culpa al virus decir que ahora esta bajada y todo esto ha sido por culpa de la pandemia. Y en parte sí ha sido lo que ha pinchado esta euforia colectiva. Esta digamos fiesta que no tenía justificación. Sobre todo a partir de aquí y en toda esta zona. Porque las ganancias de las empresas, como vamos a ver ahora, no estaban siendo buenas. Las empresas no estaban ganando dinero. Pero el índice seguía subiendo. Ibas al banco, pedías un préstamo y te lo daban. Los tipos estaban bajos. Han estado bastante bajos bastante tiempo. Ahora están todavía más bajos. Claro. Los tipos muy bajos. Pero ¿qué pasa? Mientras tanto los precios de las casas iban subiendo. Los precios de muchas cosas, que en principio no deberían de ser tan caras, iban subiendo. No sé si sabéis a cuánto estaba el precio medio del metro cuadrado en Madrid antes de que explotara esto. No sé ahora cómo estará porque ha pasado poco tiempo. Pero ¿cuánto creéis que valía un metro cuadrado de tierra, de espacio, de una vivienda? En Madrid, en el centro de Madrid, en metro cuadrado. Precio medio, en euros o en dólares. Me da igual. Pensad. En Madrid. A ver si sabéis cuánto estaba. Lo digo para que sepáis. Todos estos datos son importantes también porque son medidores. Medidores de la burbuja. De hasta qué punto estamos en la burbuja. Del metro cuadrado. Una vivienda en Madrid, ¿vale? Que no es tampoco un metro cuadrado. Ya sabéis que es... Que no es nada. Un metro cuadrado, ¿no? Es decir, obviamente, una casa para una persona mínima. ¿Cuánto podría ser? ¿30 metros cuadrados? ¿40? ¿100.000 dólares el metro cuadrado? No, es excesivo. Más de 1.000 euros. Eso está bien. Dice 4.000 más menos, Alberto. No va mal. Máster, en Colombia también está. O estaba muy caro. 2.500, dice Álvaro. No os acercáis. Algunos se han acercado más, pero todavía no seguís... Algunos no, pero otros sí que lo tienen más claro. El precio en Medio Madrid estaba antes de la crisis, porque lo miré yo. Lo podemos mirar, lo podemos analizar. Es muy interesante mirar los precios de las viviendas. Creo que estaba a 3.800 euros. El metro cuadrado. El metro cuadrado. ¿Vale? ¿Qué dices? Esto es una locura. ¿De acuerdo? 3.800 euros el metro cuadrado. No estamos hablando de Londres, del Park Lane Avenue. Estamos hablando de... No estamos hablando de... Estamos hablando de la media en cualquier zona dentro de Madrid Capital. En la media. En la media. Obviamente, en Serrano va a estar a 4.500 y en otro barrio va a estar más barato. Pero... 3.800 euros de precio medio. ¿Sabéis a cuánto estaba el precio medio en el 2007? Antes de la crisis. Justo antes. Otro indicador más. Estaba a 4.000. Bien. Todo esto lo digo porque obviamente son indicadores. Esto es el precio como estaba en el 2000. 2007. 2008 antes de la crisis. Y aquí estaba en el 2019. El año pasado. Pero miramos al SP500. Al IBEX. Sí. Por ahí. 3.500. 8.000 es mucho. Pero... 3.800 euros. Un metro cuadrado. Chicos. Que sabéis eso. Que la gente que está en Latinoamérica sé que no estará con los precios tan al día. Pero aquí podemos decir que un camarero... No sé cuánto puede cobrar un camarero con propinas que trabaje mucho. Puede cobrar 1.800 euros. 2.000 euros. Un camarero que te digo que se pase 12 horas, dependiendo del sitio. Con muchas propinas y muchas horas trabajando. Puede llegar a lo mejor a los 2.000 euros. Un camarero. Puede llegar. Voy a poner que tampoco está tan mal. Un reponedor de supermercado puede cobrar 900 euros. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo digo para que lo sepáis. Un profesor de universidad puede cobrar 2.500. A lo mejor. Con suerte. Si está en una buena universidad o demás. No sé. Yo estoy diciendo para que veáis un poco los salarios que hay. Tampoco, ¿vale? Entonces, que no es que haya unos salarios en España de locura. O más ajustados al precio de las casas como hay en otros países. ¿Ok? Entonces, podemos ver cómo, ya solo con el precio de las viviendas, podemos tener una previsión muy buena de que esto se parecía ya al 2007. Porque era un precio exagerado, pero los salarios, las ganancias, es decir, los datos de la empresa, del sector empresa, los datos del paro, de la ganancia y demás, no estaban justificando esto. Entonces, esto ya lo podéis usar como una buena previsión para futuras crisis. Para anticiparos, antes de que os pille el toro, que se dice, o antes de que estamos en crisis, vamos a mirar los precios de las cosas. Vamos a mirar los precios de las cosas y vamos a compararlos con los salarios. A ver qué pasa. Sin más. Simplemente. No es que yo me esté quejando ni me quiera quejar ni nada. Simplemente son hechos. Datos. ¿Vale? Igual que miramos un gráfico y también son datos de precio, pues también debemos de mirar a estas cosas. ¿Vale? Importante. Ahora es muy probable que el precio baje. Es muy probable que el precio baje porque los bancos, además, son propietarios de muchas casas y no les va a interesar. Entonces, al final, la moraleja es que estos años anteriores ha habido una cierta bonanza económica, pero muy maquillada, muy maquillada y muy falseada en el sentido de, bueno, vamos a seguir tirando de crédito, de apalancamiento, de deuda. Ya iremos pagando tranquilamente, seguimos apalancándonos. Entonces, nuestras ganancias y nuestros agujeros los tapamos con otras cosas y ya iremos tirando y ya iremos viendo, ya iremos viendo. Y no solo eso, encima, además, contrata gente. Encima, contrata más personas, aumenta la plantilla. Claro, 2017, 2015, 2016, estos años sí fueron muy buenos. Y estos años se ha seguido con la misma dinámica de contratar a gente y demás, pero no ha habido las ganancias que ha habido. Entonces, yo ahora os voy a ir enseñando datos y qué instrumentos y qué cosas son interesantes para mí. Bueno, voy a seguir tirando con el hilo de la crisis, porque para mí ya estamos en crisis en el sentido de que es una crisis también generacional, de que hay muchos trabajos que van a desaparecer o algunas cosas que van a cambiar, algunas cosas al menos. Como lo que pasó en la revolución industrial, como lo que pasó con internet, como lo que pasó... Ya sabéis que los cambios son inevitables. Siempre va a haber cambios. A veces nos van a gustar más, a veces nos van a gustar menos. Algunas veces van a ser más lentos, otras veces van a ser más rápidos. Pero yo creo que no os preocupéis, porque aquí estamos todos bastante bien mentalizados al cambio y bastante bien, digamos, atentos a lo que se nos viene. ¿Cuándo terminará todo esto? Yo creo que estamos en el momento, por lo menos en España, el tema de la pandemia va a ir ya relajándose a partir del mes que viene, en mayo. Empezarán a dejar salir a la gente a la calle, espero, y a los niños sobre todo, y a la gente mayor que tenga que pasear. Tienen que salir a la calle esas personas. Eso es muy malo, ¿vale? Para la salud, estar en casa 40 días metido. Para un niño es malo, es malo. Y para alguien mayor también, incluso, que tenga que andar. Para cualquiera, pero precisamente para estos grupos es malo. La gente que esté sana debería de empezar a salir a andar, a pasear, y a que le dé la luz, y a salir a la calle. Y la gente que tenga negocios a empezar a reanudar los negocios y a llevar una vida con normalidad. Es mi punto de vista, la verdad. Ya llevamos más de casi 40 días, y entonces no vamos, ya la gente, ya se ha pasado la cuarentena, por así decirlo, la cuarentena ya se ha pasado, ¿no? ¿Me seguís hasta ahora entonces todo bien? Vale. ¿Qué más os quiero enseñar? Entonces, aparte de que estos años de bonanza han sido muy interesantes, vamos ahora a ver el VIX. Vamos a ver el VIX. ¿Me seguís, no? Es bueno que miréis todo bien lo del precio. Gracias, chicos. Que miréis los precios de las casas, ¿eh? Que parece que no, pero ojo, que los precios de las casas contra el salario, lo combinas. En Argentina está a 1.000 euros el metro cuadrado en la capital, en buenas zonas, es caro, sí. Carlos, la crisis crediticia que se viene también, las deudas de los países es cada vez mayor. Obviamente eso va a afectar muchísimo. Hoy es el día 40 en Colombia, vamos hasta el 11. Pues vale, preciso. ¿Lleváis 40 días en cuarentena en Colombia ya? Manuel dice, estar confinado es malo hasta para los cimientos del bloque. Los críos de los vecinos no paran de dar borrazos. Yo he visto ya gente paseando hoy con los niños en Madrid a una persona con el niño. Porque, claro, es que no es sano tampoco. Esa persona ya ha pasado la cuarentena, llevan en casa 40 días, ya da igual. Que salgan a la calle, ¿vale? Entonces, a ver, lo que quiero recalcar ahora. Ahora, el VIX, lo digo porque es que si no va a ser la muerte también de las pymes, de las pequeñas empresas, de la muerte total. Por no morir todo, por no morir tal, vamos a morir todos al final, ¿no? Entonces, la muerte total al final. No, oye, a nadie le interesa que está todo parado. Entonces, vamos a ver qué pasa. O sí, o quizás hay cierto interés en que el agujero sea mayor para venir luego al Banco Central y decir, a ver, que te saco la chequera, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Ceros? Dime, tú dime ahí y voy parando. Cuando me digas paro. Venga, pues ahí, otro más. Otros tres ceros más, si quieres. ¿No? 5.000 millones de dólares, de euros, no. Me pasa, he puesto muchísimos más, ¿no? Es un decir, es una broma que estoy haciendo, ¿no? Pero que te saca la chequera y te va diciendo, a ver, dime, ¿cuántos ceros te pongo? Y dices, pero si es que luego te lo tengo que devolver. No pasa nada, tú tranquilo, al 0.05, tú tranquilo, al 0.001 de por ciento, de tipo. Tú tranquilo, te lo dejo regalado, regalado. No te preocupes, necesitarás dinero para salir de esta crisis, ¿no? Entonces ese es el tema, ese es el equilibrio que no debemos de dejar, que no haya ese desequilibrio. Es decir, iba todo más o menos bien, aunque los índices estaban en burbuja, un recorte tenía que haber, pero que no nos hagan ahora un agujero tan poco infernal, si hasta hace cuatro días más o menos la vida iba más o menos bien, ¿de acuerdo? Peor el remedio que la enfermedad, dice Tiago, claro. Muy bien, Edgar, pues entonces ya lleváis 40 días, ya habéis cumplido la cuarentena. Yo no soy un médico ni soy nada, pero ya llevas 40 días en casa, pues el que esté sano, está sano, o sea, eso está claro. Entonces, bueno, la cuestión es que había burbujas y que unos recortes, vale, van a ser necesarios e importantes, pero que no nos hagan un agujero ahora increíble y estemos aquí pagando otros 20 años hasta la siguiente crisis, porque entonces nunca nadie va a salir de nada, ¿no? Vale, el VIX, curioso. Lo curioso es que el índice de bonatilidad encima ha estado muy tranquilo, excepto en varias ocurrencias que ha habido. Y el que no entienda algo, por favor, que me pregunte, ¿vale? Cualquier persona que no entienda mi manera de expresarme o de que haya perdido el hilo de lo que estoy hablando, de me he perdido esto último, tal, ¿vale? Que me pregunte. Estoy intentando marcar las zonas donde ha habido cierto algo desde el 2015. Yo os doy mi opinión, la verdad. En algunos gobiernos, lamentablemente, utilizan esta excusa para tomar medidas autoritarias. En Argentina es un desastre, están liberando presos y el Congreso cerrado, un desastre, Carlos. Gracias, Ramón. Juan Ramón, perfecto. Así es, Tiago. Yo hay cosas que no entiendo tampoco, no sé en Argentina porque yo no estoy allá, pero, por ejemplo, en España se está gestionando muy mal. También, ¿vale? En otros países de Europa tú ya puedes salir máximo dos personas. Ayer hablé con un amigo mío alemán, un amiguete alemán, que está en alemán, y me dice que se pueden salir máximo dos personas a la calle. Hay unas ciertas horas, para que la gente no esté en horas extrañas, y no están poniendo a nadie ninguna multa, ni están teniendo ningún problema a nadie, todo el mundo respeta todo, tal. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que cada sociedad es diferente, cada país tiene su... Porque aquí también en España hay gente que es muy mal educada, también, ¿no? Puedo generalizar, pero no es bueno, pero hay gente también que se lo pasa todo a la ligera. Entonces tenemos ese problema de encontrar un punto medio, y que la gente que es más educada o que tiene más civismo pueda salir... Pero, claro, como hay otros que no, pues al final pagamos todos justos por pecadores, ¿no? Pagamos todos, al final. Cuando quizás en otro país, pues me puedo equivocar, siempre ponemos el ejemplo de Alemania, ¿no? Pero si ponen una regla, una ley, una movida, una historia de, oye, vamos a seguir esto, por favor, la gente lo sigue, ¿no? Bueno, entonces, ahí va a depender mucho de los países que tengan una muy mala gestión y un muy mal gobierno, va a depender mucho del país. En mi caso estoy en una ciudad en Colombia que tal vez está en el puesto 10 o 15 de las ciudades más importantes de Colombia, y los precios de las casas estaban en valores absurdos metro cuadrado, de valor de Cartagena o de la capital, sí, muy caro en Cartagena, ya te digo, y los sueldos no son tan altos, son muy bajos, todo se debe a un mercado ficticio, comenta Paul. Pues esto es un poco la parte, en realidad, también positiva que va a tener esto. Esto es la parte positiva que va a tener esto, en realidad. Vamos a hacer por curiosidad, solo por curiosidad. Vamos a ver si encuentro aquí algún dato. A ver si está bajando el precio, al menos aquí, porque esto es un dato interesante. Mirad cómo estaba 4.000 euros el metro cuadrado en Madrid, que esto es una locura, esto es una locura, ¿vale? Ya estaba a 4.000 euros, ¿vale? Un 10% al año. Los sueldos no han subido un 10%, Entonces, claro, esto no está actualizado, no es la página, estos son datos del 2019, ¿vale? Barrios como Arganzuela, está siendo el barrio de Arganzuela, esto es en Madrid. No es el barrio Salamanca, ya estaba yendo a 5.900. Los barrios del centro muy caros, ¿vale? Obviamente, incluso barrios como Carabanchel llegaron a estar a 3.000 euros el metro cuadrado en la crisis. Claro, esto es la crisis 2006-2007, ¿no? Entonces, bueno, no voy a buscar, pero claro, los sueldos no han subido ese porcentaje, ¿verdad? ¿Veis? Que ha subido casi más en estos barrios. Esto va por barrio. El centro ha subido menos porque estaba ya mucho más caro, pero 5.000 euros el metro cuadrado, ¿vale? Es el centro de Madrid. Pero que no estamos hablando de París, ni de Londres, ni de Nueva York. Que sí que siendo una ciudad más pequeña, con unos salarios más bajitos. Entonces, bueno, pues es otro indicador más, ¿vale? Que podéis usar para detectar las posibles burbujas. Bueno, Alberto, yo no sé si tú eres de España o conoces España o has nacido aquí en España, porque dice, el civismo de los países mediterráneos deja mucho que desear con respeto a los del norte. No estoy de acuerdo del todo. Lo que pasa es que aquí, que el que es un malandrín y un pintamonas, Alberto, no sé si... Te lo pregunto porque no sé si eras de Madrid o no. El que es un pintamonas y un tontaina, pues es muy tonto y hace mucho ruido. Pero también hay mucha gente muy educada. En Europa, en Italia, en Portugal, hay muchísima educación, en Grecia. Lo que pasa es que, claro, tenemos la idiosincrasia esa de, ah, no pasa nada, esto da igual, ¿no? Obviamente, no tiene nada que ver. Yo conozco Holanda, conozco Alemania, conozco Inglaterra, conozco Francia, y es diferente. Obviamente, las generalizaciones, ya sabéis que no se puede, es difícil, pero también hay gente muy educada y muy cívica en España, y en Portugal, y en Italia, y en Grecia, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, hay otra educación diferente. Aquí el que es mal educado es muy mal educado. Allí hay una educación media diferente, ¿no? Y el VIX, fijaros, Kiko, han conseguido estos años, a lo que iba para enlazar con todo esto, estos años que la crisis, que estaba la burbuja así, todos los precios subiendo así, han conseguido muy pocas ocasiones, el mercado ha tenido muy pocos momentos, incluso estos se podrían dejar fuera, ha tenido muy pocos momentos de volatilidad importante. De hecho, quizás solo dos, el 3 y el 4. Muy pocos momentos, esto es en el 2018, y esto es en el 2019. Solo dos ocurrencias en las cuales los mercados se han puesto, esto es el VIX, Volatility Index, el índice de volatilidad en semanal. Lo que identifica esto es cómo se mueve el mercado, si hay mucha volatilidad, si hay mucho movimiento. Y vemos que estos años de atrás ha estado como una balsa, ha estado la cosa súper tranquila. Desde la crisis, para que veáis en perspectiva del 2008, hasta ahora, los coletazos de después de la crisis, ha estado como una balsa y ha tenido, bueno, ha tenido algún puntito, alguna zona en el 1, el 2 y el 3, el 4, un poquito de volatilidad, pero muy poca, hasta que ya el coronavirus y este tema ha sido el alfiler, el alfiler que ha reventado todo esto. Los datos que enseñé antes, el último día que hice este especial, también que enseñé sobre un especial del... Esto es importante. Esto es importante también, por eso para mí ya estaba en burbuja. Esto lo que representa es el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Ya lo enseñé este gráfico antes. La línea verde, ¿vale? Esta. Esto es el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, ¿vale? Y esto es cuánto dinero hay puesto en todas las empresas en la capitalización, en Wilshire Total Market Cap. Es decir, cuánta capitalización hay puesta en las empresas norteamericanas. Había dinero puesto en acciones, en empresas, 30 millones, 30 trillones, 30 trillones americanos, que sería un billón francés, ¿vale? 30.000 millones de millones, 30.000 millones de millones de dólares puestos en empresas americanas de capitalización. Un trillón francés, o un billón, perdón, un trillón americano, un billón francés, ¿vale? Es un millardo, eso es un millardo, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis. Que hay diferencia. Ahí está el billón francés, ¿vale? Un billón francés, ¿vale? Porque el billón anglosajón, un billón es igual al trillón. El billón equivale a un trillón, ¿de acuerdo? El billón americano, al revés. Lo digo para que no os líéis con esto, es muy importante, ¿eh? Muy importante. Bueno, la cuestión es que hay aquí una cantidad de dinero, son 30.000 millones de millones, 30 trillones. Entonces, ¿qué pasa? Que fijaros la diferencia entre lo que realmente, este es un poco el valor real, podríamos decir, el producto interior bruto, el valor de bienes y servicios que está generando el país, que tiene el país, que su riqueza, ¿no? Ese producto que genera de bienes, de servicios, de productos, que va subiendo, poquito a poquito, estable, como un país normal, con su economía, bla, 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 va subiendo, pero la especulación en las acciones, como todo el mundo está viendo, ya ganando mucho dinero y tal, se está poniendo una cantidad de dinero enorme en las empresas. Muy dislocada, muy, muy desfasada de la realidad de la riqueza del país. Todo esto en base también a apalancamiento, productos apalancados, ¿vale? Trades, compras y... Compras de productos apalancados. Eso también es importante que lo entendáis. Con apalancamiento, ¿cuánto valen tantas acciones? Pues me apalanco un 10 a 1 y me gasto, compro 100.000 dólares en acciones, pero con 20.000, con 20.000 euros o con 20.000 dólares, ¿vale? Te apalancas. Esto lo hacen los bancos, lo hacen las empresas, lo hacen los individuales. Se piden prestado, se apalancan y piden dinero para meterse ahí en el mercado, ¿vale? ¿Me seguís? Estoy explicando la crisis, o sea que es importante. Y hoy será un especial, yo creo, de una hora y media para que estemos con calma y nos dé tiempo, ya que es domingo, está el mercado cerrado y estamos aquí chill out, si os gusta, de una hora a 30, iba a anunciar más el este, pero no he querido anunciarlo demasiado. Si os gusta que hagamos una hora a 30, me decís más o menos, alrededor, ¿vale? Porque dejaré preguntas y respuestas al final. Perfecto, all right, estoy intentando sacarlo de la crisis, ¿vale? Para luego ir a la volatilidad. Gracias, chicos, no hay lío, dos horas si quieres, dice Hugo. Sí, sí, no hay lío, no hay lío, dos horas, si quieres dos horas. Gracias, Hugo, por dejarme dos horas. Te mando un abrazo. Crack, qué grande. Me parto. ¿Vale? Entonces, claro, bueno, esto es lo mismo de manera numérica. Este gráfico, creo que os lo debéis de estudiar, creo que os lo debéis de tener en cuenta para la próxima crisis dentro de 10 años o 15, o los que sean, no soy adivino, cuando vuelva a pasar otra vez, mirar este dato. Capitalización total del mercado dividida entre el producto interior bruto. Si está más del 125%, si llega al 150%, esto tiene que caer, porque es que es insostenible, no tiene justificación. Tiene muy poca justificación. Y como ha dicho alguien más adelante, el problema del crédito, la crisis del crédito que va a haber. Entonces, claro, es imposible mantenerlo. Las veces que se ha vuelto loco y se ha alejado mucho, como en el... Esta es la crisis de las .com, 2002. La crisis del 2008, que ahora estoy viendo que era como una segunda crisis, veo, de la primera, una continuación, bajista, en realidad. Había que hacer un short ahí, con Fibo, bajista. Pero bueno, la crisis del 2008, igual, 100%, más del 100%, del... Hay más dinero puesto en especulación en empresas que la riqueza real, ¿no? Uno a uno. Entonces, claro, eso es una locura. ¿Vale? El PIB es el producto interior bruto. Puedes ir a Google y buscarlo, tranquilamente, a Wikipedia. PIB. Una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios. Lo que estoy diciendo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale todos los productos y servicios que está generando un país, que produce un país, durante un periodo determinado, normalmente un año trimestrales? Producto interior bruto. Es una medida, ¿de acuerdo? Os la pongo ahí por si alguien quiere leer, simplemente va a Wikipedia y leo un poco. ¿Vale? Lo digo para ti, para Ever. Es muy sencillo, sin más. El FMI dice que, según el FMI, el PIB mide el valor monetario de los bienes y servicios finales que son comprados por el usuario final, producidos en un país en un periodo de tiempo y determinado. Por ejemplo, un trimestre o un año. Entonces, tenéis que entender que cuando sube la inflación, sube el IPC, porque el PIB, perdón, como bien dice, mide el valor monetario de los bienes y servicios. Si suben los precios de las cosas, el PIB también sube. Incluso aquí hay un poco de engaño con esto. Sube el producto, sube el precio de las cosas porque hay inflación. Hay inflación porque se imprime dinero. Se imprime dinero porque el crédito está barato. Entonces, es un círculo virtuoso o vicioso, virtuoso para cuando pillas las buenas épocas. ¿Qué es el siguiente? El Banco Central da deuda, genera una deuda barata, imprime dinero, da una deuda barata. Lo que se traduce en préstamos baratos, puedes montarte empresas fácilmente, con menos riesgo, digamos, con menos gasto en crédito. El crédito es barato, puedes arriesgar más barato. El riesgo es barato porque el crédito es barato. ¿De acuerdo? Crédito es igual a gasto, credere, del latín creo. Yo creo que tú me vas a pagar. Es un credo o el credo, credere, eso viene del latín, crédito. ¿De acuerdo? Creer, yo creo que tú me vas a pagar. Y como todo va en bonanza, pues no hay ningún problema, todo me vais a acabar pagando. Crédito barato, deuda barata, eso hace que los precios de las cosas suban, como hemos visto en el caso de las casas, y eso hace que el producto interior bruto a su vez suba el PIB, porque es el valor monetario en el que se vende el producto final. Si yo pago por una casa 4.000 euros al metro cuadrado, se verá reflejado aquí. Entonces se genera un círculo que está muy bien, pero como se vaya de manos, empieces a dar demasiado crédito barato, demasiada deuda barata, los precios empiecen a subir, las empresas sigan contratando y habiendo ganancias, sin haber ganancias, perdón, contratando. Si tienes en cuenta que los dos últimos años Apple, vamos a verlo, y Facebook y todas estas empresas no estaban ganando tanto dinero, en realidad, ¿dónde está? Fue una cosa un poquito, un regalo que les hizo Trump. Entonces, ¿dónde tengo lo de Trump? No lo tengo aquí. Entonces, claro, se genera una desconexión entre la realidad de lo que vale en las empresas y la realidad de lo que tiene la de verdad de economía el país de riqueza, de verdad. Y pasa lo que pasa, que vamos aquí y esto hace ups, VIX para arriba, índice para abajo y encima nos paran y nos cierran todo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Lo que estás explicando se puede ver en la teoría de los ciclos de la escuela austriaca. Claro, porque eso es lo que yo recomiendo además, porque es una de las mejores maneras para explicar de la manera más sencilla y con más sentido, además, que más sentido tiene la economía, sobre todo la economía actual de deuda, porque la economía va cambiando también, ojo, una economía actual de deuda, inflación, PIB, deuda, inflación, PIB, brutal. Generas deuda, eso genera inflación, eso genera PIB y eso pides más deuda porque va muy bien todo. Entonces, es un círculo que, uff, como no lo conlleves bien, te explota en la mano. Eso, hay que tener mucho cuidado. Entonces, eso se puede entender muy bien, la teoría de ciclos económicos en la escuela austriaca y demás, como dice Tiago, es una de las escuelas más interesantes que explican el capitalismo muy bien y los modelos económicos muy buenos que funcionan muy bien, que tienen mucho sentido. Hay cosas que me estoy dejando fuera como los tipos de interés, como ciclos de contracción y expansión, que son normales y tal, no voy a dar demasiada importancia, yo tampoco soy economista, me he podido equivocar en alguna cosa, si hay algún economista en la sala que me disculpe, pero la cuestión es que el gráfico no miente, la volatilidad aumenta y baja los índices. Entonces, para mí, ahora, la volatilidad, mirar esto un momento antes de que pase, ese es el problema, que cuando explota más deuda para salir y se ríe Tiago, como diciendo esto es una risa pero de sudor frío, ¿verdad? de me río pero preferiría no reírme, ¿verdad? de este chiste pero es verdad. Esto es como cuando alguien tiene una adicción a algo tristemente, alguien tiene una adicción a cualquier cosa, a las drogas, al alcohol, a cualquier cosa y se le da más de lo que ansía para paliar los dolores, es decir, pues es que necesito esto para quitarme el dolor, pero si es que eso es lo que te da el dolor, ya, pero lo necesito. Entonces, eso es un ejemplo que se ha hecho siempre con la deuda, es como se dice, pues como un adicto, como un yonki que pide más droga, más dinero, más deuda, para salir de la deuda, más deuda, déjame más dinero, ya te lo pagaré, déjame más dinero, ya te lo pagaré y es un parche a corto plazo, es algo que a largo plazo va a generar la destrucción de ese individuo o de esa sociedad o de ese sistema. Y ese es el problema, que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve, pero nadie lo quiere cambiar o nadie lo queremos parar. Entonces, seguiremos pidiendo deuda y ahora, ¿cómo se soluciona esto? Pues 5.000 billones han dicho, ¿no? ¿Cuántos han dicho? 5.000 billones de euros. 500, perdón, 500. Vale, capaz. Entonces, claro. Hombre, claro que sí, aquí hay que evolucionar, no pasa nada. Yo no digo que sea lo mejor ni lo peor, pero el sistema actual, pero dice capaz que en 500 años las sociedades avancen y digan, miren el modelo primitivo que usaban en 2020, se daban deuda, se estafaban unos a otros con la deuda, y luego lo solucionaban todos con una crisis o con una guerra, o esto, ¿esto qué es? Esto es un atraso, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a entrar ahí porque es cierto que por el camino de todo esto se va generando cierto valor. Los teléfonos móviles de los ordenadores que tenemos, la medicina avanzada, los transportes, la educación, la universidad, los colegios, los hospitales, etcétera. Se crea cierto valor por el camino, pero cada X tiempo lo destruye. De una u otra manera, destruye la riqueza, ¿de acuerdo? Y eso hay que tener cuidado porque de nada importa estar 10 años trabajando para que luego llegar, vamos a ver el IBEX 35, y estar a la altura de otra vez del 2007, a la altura del Betún, ¿qué se diría? Estar trabajando un montón de tiempo, todo muy bien, y ahora tengo que pagarte la deuda a precio de, pues eso, 2012. España estamos al igual que el 2012. No sé qué va a pasar, pero... Exacto, ya están haciendo eso, emitiendo bonos con vencimiento a 10 años, que dice Alberto, etcétera. Álvaro dice, Donald Trump creo que va a imprimir más billetes para paliar la crisis. Bueno, entonces, a ver, varias cosas que os quiero comentar. Ya para dejar un momento esta parte de cómo veo yo la crisis, de que esto, claro, cada vez las veo más claras, porque las voy, he visto ya, he analizado las crisis antiguas y la del 2008 me la comí en mi cara, en toda mi cara. Yo no hacía trading, pero yo estaba en Madrid y aquí hubo un 20-30% de paro, estaba estudiando, la familia, todo el mundo cierra filas, todo el mundo unido, pero que fue duro la crisis en España, la crisis del 2008. Yo la he vivido de cerca, de cerca. Entonces, analizándola después, pues he visto que se repite, ¿no? 10 años después no es el mismo tipo de crisis, porque no, pero, pues se ha repetido, entonces hay que estar atentos. Bien, si tenéis alguna duda, alguna pregunta o alguna cosa que me queráis comentar, vamos ahí. Ahora, lo que os quiero enseñar es, el VIX, ¿qué pasa ahora en el VIX? ¿Dónde nos encontramos en el VIX? Estamos en el 36, ¿vale? ¿Qué significa esto? ¿Qué significado puede tener esta zona? Vamos a ver un poquito esto en perspectiva, comparado con eso. ¿Eso qué es? Ese 36, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A plazo fijo y está bien, pero luego, y de repente, pum, hay una crisis, he pasado, ¿vale? Pero me entendéis, hay una crisis y pum, y dices, en un año o en dos, he perdido lo que llevo 10. Pues vale, vaya. Aquí es donde nosotros, Carlos, podemos aprovechar que esta vocación es más independiente del sistema normal de trabajo, comenta Tiago, estoy de acuerdo. Soporte, dice Alberto, estancamiento. Esta zona del 36, entre el 36 y el 32, es un soporte, es un soporte del VIX, claro. Es un soporte del VIX. De todo este momento que ha habido, ahora está la bajadita del VIX, pero yo lo que espero ahora es otro coletazo para arriba del VIX, probablemente. Fijaros aquí, ¿vale? Os pongo el ejemplo aquí. Esto es 2008, la crisis. Bueno, la subprime, Lehman Brothers, ha caído, se acaba el mundo, pum, después otro segundo coletazo, bueno, aquí hubo varios coletazos porque estoy en semanal. Primero, otro segundo, otro tercero y ya, pum, 2007, ¿vale? 2007, se acaba el mundo. esto es el VIX, fijaros, esto fue, ¿dónde está el 2007? Aquí. ¿Qué día fue esto? El 20 de agosto de 2008, perdonadme, que me estoy yendo, ¿dónde está el 2008? Fue mucho más gordo, ya decía yo, está aquí, vale, este sí, este sí es el 2008. Fijaros, se mantiene bastante más y luego por el 30, por la zona del 30, rebota otro poco, ¿de acuerdo? Es una zona que consigue aguantar un poquito, esta zona del 30, 32. se mantuvo por encima bastante. Entonces, bueno, ya sabéis que es probable que se mantenga por encima del 36 cierto tiempo, un poquito. Estoy viendo los coletazos de volatilidad, ¿vale? 36, 32. Toda esta zona es una zona de soporte y cuando esto, estos días, si vemos que empieza a rebotar, por eso también este webinar que he hecho hoy es especial de volatilidad alta, porque si esto empieza a subir, la volatilidad aquí empieza a rebotar, probablemente otra vez muchos activos estén otra vez moviéndose con mucha fuerza, ¿vale? Bien, entonces, atentos al 36 y al 32 en el índice de volatilidad, porque estamos justamente ahí. Si estos días, estas semanas, estos meses, que ahora se van a ver cuánto número... Pensad una cosa, todavía no se ha visto el número real de parados, no hemos visto el número real de pérdidas de trabajo, no hemos visto el número real de lo que pierde una empresa, no hemos visto el número real, hemos visto pocas cosas todavía, nos faltan muchos números que ver, ¿no? Y ahora voy a hablar de estos, de lo que voy a hablar. Entonces, cuidado cuando haya volatilidad, ¿por qué? Y cuando empiezan a salir las malas noticias, si esto sigue por encima de esto, es que puede haber un segundo coletazo, ya acabará cayendo, ¿no? Pero que puede haber un segundo coletazo de volatilidad amplia, ¿vale? Así que mucho cuidado. ¿Cómo podemos ahora favorecernos de esto? Para mí los índices y todos siguen en un engaño total. Vamos a mirar el Willshire 500. Podemos ver aquí, si es que lo saqué de aquí simplemente. Aquí es de donde saqué el gráfico, o sea, es que es entrar en Google y buscarlo. Vamos a ver a cuánto está hoy a 26 de abril, si se ha ajustado o no se ha ajustado. 30 de marzo, todavía sigue el 20, 125%, estamos a 26. ¿Este es el 26? ¿No puede ser? ¿26 de abril? Sí. Sí. Bueno, pues ahí estaría entonces a 2000. Estoy viendo simplemente este, que es el mismo gráfico que os he enseñado antes, para ver cómo se encuentra si llega a ajustarse un poquito a lo que queríamos ver, ¿no? Este es el Willshire. Es decir, un ajuste a la zona de precios más baratito, un ajuste todavía parece que no. Seguimos a 26 de abril y sigue 21, 21, 21 trillones, cuando el Willshire sigue en 28. Todavía no sigue, sigue habiendo más dinero apalancado, especulado en, en especulación, en acciones que en el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Todavía sigue habiendo espacio para la caída, ¿vale? 131%. Fijaros, está sobrevalorado, ¿de acuerdo? El mercado de valores está sobrevalorado, según esta medida, overvalued. ¿Qué significa esto? Que quiero vender. Esto es lo que significa. Y entonces, mucha gente, pues dirá, pues, oye, pues, mucha gente querrá comprar el descuento. Me parece genial. y ahora es donde me voy al SP500 y empiezo a hacer el análisis del SP500. Hola, Carlos, de tus estudios que has realizado de crisis, ¿qué razones has visto para que el VIX incremente tanto durante estas fases mundiales del mercado? Pura vida. Gracias, Ronnie. Un abrazo. Las razones para que aumente el VIX, Ronnie, es que hay principalmente, el VIX está basado, ¿el SP500 se mueve de manera inversa al VIX? No, no, no tiene por qué, Manuel. El VIX está basado en las opciones Call Put del SP500, un producto financiero del SP500, pero que mide muy bien el resto de volatilidad del mercado. Cuando el VIX, cuando este producto se mueve mucho, el VIX se mueve, sube, pero tiene una correlación muy alta con todo lo demás. Si sube el VIX, se mueve todo, suele moverse todo. La cuestión para que suba el VIX es que normalmente hay una liquidación. Normalmente suele ser liquidación porque la psicología no es la misma de compra que de venta en un índice, la verdad. Los índices a veces han subido rápido, pero parece como que no es lo mismo, no pueden subir tan rápido que caen. Las caídas son siempre más rápidas. Entonces, sí, a veces suben rápido, un poco burbuja, no son capaces. Entonces, cuando hay estas liquidaciones, estos pánicos, se producen movimientos exagerados, exacerbados, que hace muchas veces una V, la mayoría de las veces porque luego aparece compra muy rápidamente, comprar el descuento, buy the tip, que se dice, comprar los descuentos. Entonces, también aparecen unos compradores en masa luego, enseguida, porque como hay una fiesta, una orgía de compras, una bacana la alcista en el S&P 500 desde el 2007, cuando cayó la crisis, vamos a verlo, desde el 2009, es verdad que me ha adelantado un poco, pero bueno, a finales del 2008, cuando ya termino de hacer toda la liquidación bajista, esto es la crisis del 2008, iros haciendo la idea de que puede pasar algo parecido, ¿vale? De precio, de caída. Entonces 2008, el S&P 500 estaba en 1.500, ¡joe, vaya tiempos, eh! Que se ha doblado, hace poco estábamos en 3.000, ¿no? En 10 años, doblarse, es lo que hablamos, es una locura, no es normal, un país en 10 años no se dobla. No, no se puede, las empresas de un país en 10 años no se pueden doblar, eso no tiene razón de ser, no es lógico. ¿Y qué pasa? Que después del 2009, cuando todavía seguía todo muy mal, en principio, de ahí no miró atrás, nunca jamás. Y es que ese del 2009 ahora, o sea, es que ha sido una locura, ¿no? Ha sido una locura, el 2009 ahora estábamos en 660 y llegó al 3.400. Llegó al 3.000, voy a poner el porcentaje un momento. un 400%, si es que eso no es normal en 10 años. Eso no es normal en un índice como Estados Unidos. Que me lo digas todavía de una economía emergente, todavía te digo, pues Brasil, India, o una economía, no sé, Sudáfrica, ni siquiera esas economías, otras que sean más emergentes todavía, que me digas que, no sé, Tailandia, Indonesia, Filipinas, que me digas, está creciendo eso, que vas allí como España en los años 40, en los años 50, 60, mejor dicho, en los años 50, 60, España, 400% en 11 años, América, no, hombre, no, eso no es normal, eso no es normal. Entonces, yo lo llevo mucho tiempo diciendo, yo lo llevo mucho tiempo diciendo, lo llevo diciendo, desde luego, desde el año pasado, que esto era una burbuja. Así que, el VIX al final, lo que pasa es que va a subir, Ronnie, buena pregunta, cuando haya liquidación. Cuando haya una liquidación, cuando haya liquidaciones, en los índices, esto es el SP500, con los gaps y todo, cuando haya esas liquidaciones, los índices van a bajar muy fuerte, y el índice de volatilidad van a subir muy fuerte, porque va a haber mucha volatilidad. Mucha. Porque a ver, una liquidación y un dinero que se va a traer a otros productos. Va a ser atraído a otros productos. ¿Vale? Preguntas. Voy a seguir avanzando. ¿Ok? Carlos, ¿no es favorable entrar en el SP con una cuenta de 150 dólares? Bueno, da igual, eso da igual, Hugo, es que... Depende de cuánto apalancamiento tengas. Claro, si tienes mucho apalancamiento, te da igual. A lo mínimo, eso sí, que vaya en tu contrato, te puede cerrar. Yo me parece... Mira a ver en TIC1000 cuánto vale el contrato y qué apalancamiento tienes. No sabría decirte, me parece poco, pero bueno. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver las ganancias estimadas que hay para este trimestre de algunas empresas que lo he visto que me ha dado risa. Me ha dado risa. ¡Ay, Jesús! Esto es el primer trimestre del 2020, ¿de acuerdo? El cierre económico, Economic Shutdown, Shutdown. Y cómo bajan las ganancias de las empresas en el primer trimestre del año. ¿Vale? Muy sólidamente. Pero es que tienen las estimaciones de ganancias son muy optimistas. Esperan que, vale, el segundo trimestre, son cuatro trimestres, ¿no? Ah, esto es 2020. Vale, bueno, esperan que esto, 2020, ya lo dan por perdido, la verdad. Excepto en el último trimestre, esperan que en el último trimestre de 2020, esto son las empresas americanas, ya en el último trimestre de 2020 ya estén ganando, ya. Ya estén por un poquito más arriba que el anterior. Y que luego, y que el 2021, ya viento en popa otra vez. Más rápido que incluso, bueno, eso, que mirar las ganancias del año pasado, que eran bastante malas, ¿eh? 2017, 2018, eran muy normalitas, 2019 cayendo, ¿eh? Planas. Entonces, y eso que les había hecho Trump un recorte en impuestos, ¿eh? Después del recorte en impuestos, ojo, de Trump, que esto es importantísimo también, porque Trump sabe el juego y sabe que Apple, Facebook, todas estas grandes que sustentan y otras muchas que sustentan en la economía americana, llevaban un 2018, 2017, 2019 prácticamente plano, plano, sin ganar mucho. Entonces, incluso, incluso perdiendo, les hace un recorte fiscal y aún así, y aún así, ¿no? Y entonces, ahora llega la pandemia, se pierden más de 20 millones de trabajo, de 20 millones de puestos de trabajo, 20 millones en cinco semanas, 20 millones de puestos de trabajo, se cierra todo, la manufactura baja a peores datos en el sector servicios, parado, sector manufacturero, prácticamente parado. ¿Y esperan que en 2021 esto empiece, gane más que en 2019? Pero, pero vamos a ver, si la gente no tiene dinero, ¿de dónde salen estas ganancias? A mí que me lo expliquen. Estas son suposiciones, además, actualizadas del virus. Habían dado una bajada del 4% aquí, pero luego la han hecho del 6% y aún así. Son actualizadas desde aquí, porque aquí ya contempla el showdown. Esto lo he sacado de, no sé si este es de CNBC o de dónde le he sacado el resto, o de una página de noticias de estimaciones, puede ser, de empresas americanas, ¿vale? Bueno, es un dato, simplemente. Lo que quiero que entendáis es que esta es de estas de la misma, de Real Investment. Sí, es de esta gente, Real Investment. Bueno, lo que sea, la cuestión, una página de datos. Que tenéis que entender que los mercados bajistas, porque ahora, para mí, esto, ¿qué es? Lo voy a poner sin gaps. No quiero deciros, parece que estoy yo como diciendo mucho de vender el SP, pero es que, es que para mí han comprado el DIP, que se llama, han comprado el descuento. Yo quiero vender índices, la verdad. Según todos estos datos, quiero vender índices. No tiene por qué ser ahora o mañana, pero quiero estar atentos. Quiero estar atento a esto, que estéis atentos vosotros también. Esto es el SP500 en diario, semanal. Entonces, eso es con el virus, ¿vale? Con la oleada del virus, ya Manuel, incluida. Entonces, lo que quiero decir es que la volatilidad que vaya a haber, las crisis, ahora suelen tener, los mercados bajistas, suelen tener tres fases. Suelen tener tres fases. La fase 1, que es la que ya hemos visto, ¿vale? Os aviso ya. Esta es la primera fase, la fase 1, que es esta. Vale, aquí lo que han hecho estos analistas, han puesto el 2002-2003, la burbuja, 2008-2009 y la del 2020. Y las han puesto encima una de otra. Ole. Ole, ole. Eso es muy interesante. Ya han puesto las tres encima. Así fue como Paul Tudor Jones, se han vendido en corto en la crisis del 87-88, 86-87, que hizo un corto en el Dow Jones, que aguantó, porque era igual que el crack del 29. Igualito. El precio del crack del 29 había hecho así y su gráfico estaba igual. El de ahora era como si son iguales, en el 86, creo. Y hizo corto. Pues esto es lo mismo. Suelen tener tres fases. Fase 1, una buena bonanza y primera burbuja más la desilusión o más el rebote del gato muerto, que se dice. Luego, una fase 2, que lo baja muy rápido, el descuento. Una fase 2, perdón, de descuento. Fase 1, para mí, suele tener esto. Capitulación. Fase 2, un descuento, un engaño, como que no pasa nada, que todo va a la normalidad. Y la fase 3, que es la más larga y que no mira atrás, que no mira atrás, que va bajando todo el rato para consistente, con consistencia, que no te da tiempo a entrar en la fase 3, que sea el mercado bajista. Aquí ya, que tira mucho tiempo y no te da tiempo, se acelera. Si quieres entrar, es como no te da tiempo, ¿no? Como aquí, fijaros, en el 2008. No te da tiempo a entrar o a salir. ¿Vale? Entonces, que todavía, para mí, estamos en la mitad de la fase 2. hemos hecho el retroceso de la burbuja. Yo quiero vender índices, pero va a ser importante el 2.800, que es un número clave. Está en balance, en equilibrio. Ha entrado mucha, también, mucha compra. También hay que decirlo. Entonces, a ver hasta qué punto lo quieren subir para engañar. Quizás rompa el 6.18 en el 2.900. ¿Vale? Os lo digo, esto es el S&P 500. Yo creo que queda otra bajada, por lo menos fuerte. 2.930. Yo creo que puede llegar hasta ahí, por el 6.18, porque está muy descontado lo que os estoy comentando. No soy yo el único que lo sabe. Hay mucha gente que lo sabe, muchos bancos, analistas y personas que han vivido más crisis y saben que esto, si nos damos cuenta, está en la mitad. Es curioso. Está en la mitad del movimiento. Es muy curioso. Pero hay mucha gente, muchos bancos y los números, los números me dicen, puede ser que siga subiendo, pero los números me dicen que esto, yo, entonces, ¿cómo me puedo favorecer yo de esto? Aquí hay que ponerse unos precios en los cuales os guste vender o un patrón o algo que veáis que empiece a haber un patrón interesante. Porque vender el primero tampoco es buena idea. Ponerse a vender ahora y que nos saque. Entonces, yo voy a ir dibujando aquí niveles que me parecen interesantes. El 3030, 2937, 3030, la caída del 2776 y quizás una rotura falsa del 2856. Esta zona del 2800 hay muchas opciones y productos que expiran aquí. Están out of the money para los vendedores si sube por 2800 encima del 2800 y estaría fuera out of the money para los compradores. ¿Vale? ¿Entendéis? Por eso hay aquí mucha lucha ahora en esta zona. El 2856 y el 2876 son dos niveles muy importantes. Entonces, en el momento en el que esto empiece a alejarse de aquí, yo me voy a poner en ventas a favor de la crisis. De la crisis bajista. Porque ya hemos visto el número de parados que hay que no nos engañen. Quiero decir que no nos engañen que lo más probable es que el trabajo vaya mal durante un tiempo y que las empresas dejen de ganar dinero durante un, por lo menos, seis meses. sin ganar dinero. Entonces, esto, para mí, generará movimientos bajistas. En el SP500. Yo estoy bajista. Para mí esto es lo que también se llama el rebote del gato muerto. ¿Vale? Dead bounce cat. Tú has tirado algo desde una decimonovena planta o desde un piso 50, unos rascacielos de Nueva York, tiras el gato, que es una pena porque me da mucha pena que hablen de un gato, pero esta historia es así. Tiras el gato, a mí me encantan los animales, jamás haría algo semejante. Tiras un gato y el gato rebota porque, claro, está muy alto, pero no significa que el gato esté vivo, que el gato esté saltando. Es el dead bounce, dead cat bounce, dead bounce cat. El rebote, el gato muerto. ¿Por qué? Porque esto está muerto en realidad. Está rebotando, pero está muerto. Ya se ha chocado en el suelo, ya ha rebotado. Es un poco lo que... No, lo digo porque es bastante cruel este patrón, pero lo llaman así, dead cat bounce. O dead bounce cat. Ya me estoy liando. El rebote del gato muerto, ¿vale? Sí, sí, es esto lo que está pasando. Es este patrón. Es un patrón clásico de trading, de burbujas, que os estoy compartiendo con vosotros ahora para que si lo queréis buscar en otros mercados o saber que existe... Aquí lo tenéis en Investopedia, es lo que está haciendo ahora. Bueno, también es de un mercado prolongado, pero para mí ya, para mí... Ya está ahí. ¿Vale? Es un rebote de algo que no lo quiere nadie, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Ahora, la siguiente pregunta es, en estos tiempos de volatilidad, es cierto que no va a ser fácil subirse al tren de esto. Os lo digo ya. En el sentido de que esto son cuatro horas. Hablo del SP500. Esta semana salen los earnings de... A ver un momento... Esta semana salen las ganancias de Microsoft, Apple, Google, Amazon. Capaz es una inyección de realidad, seguramente. Carlos, y si trazas un Fibo del rebote del 1800 hasta los 3400, respetó bien, ¿no? Vamos a verlo, un momento. Denodio varios productos de SP500, quizás este sea el mejor, el de los futuros. Desde el 1800 hasta los 3400. Sí, 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 claro, claro. Obviamente, obviamente. Los Fibos de muy largo plazo. Realmente no, la de abajo se la pinchó, el Fibo de abajo lo pinchó totalmente, le dio igual, lo atravesó con un ritmo de locos, lo pinchó de sobra en 2300. Hombre, la bajada ha sido, ahora que la estoy viendo en semanal, no, ha sido gorda, la bajada. La bajada, el reality check que ha sido gordo, porque aquí se fue del 1600 al 600 más o menos. Y aquí ha sido el 3400 al 2200. O sea, que el porcentaje está mayor. Pero, claro, está mucho más hinchado también, y os dais cuenta de los ángulos, que estos ángulos más o menos buenos son sostenibles, pero este ya, este ya, cada vez son ya, cada vez son más parabólicos, no se puede sostener. Entonces, sí, este Fibo, ¿qué dices tú? El 2400. Dejarme que os busque varios niveles y vamos a mirar más cosas. Hombre, yo mientras siga por debajo de esta zona del 2850, para mí sigue interesante en ventas y una posible zona para entrar podría ser agresiva, ¿eh? Una entrada muy agresiva que podría ser rotura del máximo, que rompa el 2856 y que luego caiga para abajo, ¿no? Que vaya a testear también en 2930 y que luego caiga para abajo, también me gusta esa idea. O que directamente rompa aquí el 2700 a la baja, también me gusta esa idea. Yo si consigo entrar en uno de estos niveles, intentaría dejarlo correr bastante tiempo. Si consigo entrar a un buen trade, intentaría dejar correr por lo menos hasta el 2200. Es una zona que me gusta. de descaro, ¿no? De ir a tocar el mínimo de descaro. Es decir, esto sigue siendo caro. El 2200 me sigue pareciendo un precio muy caro. Así que no lo quiero. Me espero a que baja hasta el 2000. Entonces, yo quiero buscar ventas aquí. Pero esto es un símbolo, representa no solo que quiero buscar ventas en el SP500 y en los índices, sino que quiero buscar ventas en el IBEX35, en el Dow Jones. Fíjate, el IBEX35. Esto no es... Estaba muerto ya antes de tirarse el gato. El gato ya estaba muerto aquí arriba. Lo tiró muerto. ¿Vale? Este gato ya lo tiró muerto. Esto es España. El IBEX35. Entonces, claro, ¿dónde te metes tú aquí? Si es que esto está tan débil, el 6000, yo quiero vender. Aquí viene una segunda oleada de ventas, probablemente. Yo quiero vender. Fijaros. Es una oportunidad muy interesante. También hay gente que dice sí y tal, pero oye, pillas una crisis de esta con tiempo, bien, te pones en venta, Reidalio ganó 100 millones el otro día, me parece, lo dijo hace poco. El fondo haciendo ventas y seguro que no entraría muy fuerte. 100 millones no es nada para lo que gestiona el fondo de Reidalio. Bridgewater Associates tiene billones bajo gestión. Entonces, bueno, pero la cuestión es que la volatilidad tenéis que tener mucho cuidado porque luego fijaros los gaps que ha habido aquí, los limit down y todo eso, tenéis que tener mucho cuidado. En cuanto a divisas, índices, ya sabéis que yo la mayoría de índices voy a querer vender. En cuanto a divisas, esto es el DAX, el 10.200, ojo, ojo al 2200 en el DAX, ¿vale? Se empieza a caer. En cuanto a divisas, pues no está nada fácil y el dólar index parece que quiere caer por debajo del 100 porque también era muy loco y muy extraño que se aguantara por encima del 100 el dólar que ha estado muy fuerte pero es muy poco lógico que se mantenga. Es poco lógico el dólar index porque un dólar muy fuerte con esta deuda no interesa y ni siquiera Donald Trump quiere tener un dólar tan fuerte, ¿no? El mismo lo dice, ni siquiera Donald. Entonces, el índice del dólar debería de superar el 200 o sería la idea que quiera bajar a tocar el 200 y a romperlo y a mantenerse por debajo del 200 porque está muy caro el dólar por ahí, quizás, y eso es malo para ciertos productos de deuda para la crisis en general, para minimizar la crisis el dólar suele caer. El otro día me pasó Luis un gráfico del dólar, Luis Gross, que le mando un abrazo, que normalmente en crisis sube en el momento pero luego suele caer. Vamos a ver el 2008 cómo se comportó el dólar. Es lo que tienes que hacer, estudiar, ver el pasado para ver cómo se comportó antes en una situación parecida. Esto es el 2002, las .com cayó bastante fuerte y esto es el 2008. Luego subió después, pero en el 2008 fijaros, todo lo que era la crisis que fue esto un poquito bajista. Luego cogió mucha fuerza contrario a la lógica que normalmente dice que un dólar fuerte no suele ser bueno para las crisis, ¿no? como entró muchísima compra en los índices esto ya lo hemos visto el SP500 empezó a subir como loco empezó a entrar muchísima compra esto fue el mínimo del SP500 a partir de aquí el SP500 empezó a subir como locos, ¿no? Y subió el dólar, ¿eh? Subió. Entonces lo más probable es que el dólar se mantenga por esta zona pero si cae el 100 pueda ponerse bastante débil y llevarnos más abajo eso significa una compra posible compra de OSI dólar fijaros cómo está el OSI dólar que está aguantando bastante bien no es tontería ya ha roto el 618 de este movimiento a la baja el 6370 mientras siga por encima ¡ojo! no está mal hay que buscar esas monedas que están limpias contra el dólar que puedan subir en la OSI dólar fijaros está aguantando muy bien tiene su serialcista ha hecho una rotura falsa del mínimo sin éxito euro dólar ha subido algo está siempre no me gusta menos libra dólar que yo tengo una venta aquí no me cerraría tengo una pequeña venta en la libra dólar aquí yo voy a estar más 40 no cerré no importa quiero ver contra el dólar contra el dólar a ver el kiwi dólar estaba muy débil bueno esto de todas formas lo veremos esta semana en café y mercados también quería mirar los bonos los bonos porque los bonos pues también han tenido un movimiento interesante en esta crisis ha bajado mucho el precio aquí del bono alemán lo podéis ver de 170 pues porque son empresas y al final los índices máster porque el DAX se mueve tan parecido al SP500 hombre son empresas muy importantes y los índices pues se copian unos a otros las empresas alemanas hacen negocios con las empresas americanas los inversores ponen dinero en los índices y tienen movimientos muy parecidos es algo normal tienen unos movimientos parecidos entonces porque tienen mucha la economía pues está muy unida la economía europea la economía americana pues está todo muy unido pues más o menos igual hay una correlación alta estoy viendo el euro el boom alemán que tuvo fijaros aquí una buena bajada que esto también es interesante si veis que rompe el máximo lo tenéis en TIC1000 el 180 aquí hizo caída te pones en venta dejas correr y es un gran disfrute ahora que ya sabemos que ha bajado claro pero atentos a los bonos porque es posible que tengan alguna cierta recuperación si atraviesa el 174 al alza 174 500 al alza el boom alemán podría ponerse fuerte e ir a testear precios más arriba vale el bono así como el oro el oro también me gusta aunque está un poquito sobrecomprado pero también me gusta el oro para compras la volatilidad ojo cuidado cuidado con la volatilidad el cierre del viernes fue bastante bueno fue bastante bueno el cierre del viernes estamos por encima del 1700 mientras esto siga por encima del 1700 yo solo quiero compras y nos podría llevar hasta el 1790 es un instrumento que también puede ponerse muy bien contra el dólar vale contra el dólar el problema es la incertidumbre y la volatilidad incertidumbre no tanta porque ya sabemos más o menos cómo está el patio pero la volatilidad sí que hay que tener cuidado ¿veis? porque te genera cierto en cualquier momento movimientos muy sucios entonces os recomiendo que tengáis los niveles muy claritos puestos y que trabajéis con máximos y mínimos muy limpios que deis un buen margen a los movimientos que no pongáis el stop a 5 pips porque te va a sacar está muy cerca que tengáis paciencia que no hay claridad todavía que esto no es fácil de romper el precio no se mueve tampoco con una claridad total he visto un personaje en la web hablando de las opciones que maneja el Eurostox y qué pero qué pasa con las opciones pero Tickmill no me muestra ese gráfico y no sé qué broker lo puede hacer si tienes el Eurostox aquí lo tienes estos 50 aquí lo tienes es el índice de acciones europeas ahí lo tienes Hugo esto es el Eurostox no son opciones del Eurostox pero es lo mismo son es el precio del Eurostox un CCD del Eurostox es el mismo índice el que estaba haciendo acciones pues es lo mismo una opción call es una opción de compra una opción put es una opción de venta ya está y luego bueno las estrategias con las opciones pues puedes hacer muchas estrategias dependiendo de las griegas del vencimiento de la prima y demás pero eso ya no voy a entrar porque eso ya os vais a liar no me da tiempo más adelante cuando esperemos que en un futuro podamos tener opciones pues me pondré con eso el Eurostox yo estoy bajista me gusta tengo la mosca detrás de la oreja de no ser el primero en vender ahora porque luego te pueden sacar también entonces cuidado en entrar ahora los primeros sí Manuel muy exacto exacto eso es correcto tengo aquí el gama por aquí justo lo iba a enseñar lo que pasa que lo tengo en el móvil que me lo he sacado de otro sitio entonces es así el 2800 lo tengo aquí lo tengo aquí lo estoy buscando Manuel a ver si lo encuentro un momento tengo aquí que lo saqué lo veía a ver qué pasa esta semana van a seguir llegando noticias tenemos luego las nóminas no agrícolas la semana que viene el primer viernes de cada mes o sea que bueno que estas semanas a ver si lo encuentro aquí está aquí está el SP500 está en el gama una trampa de gama que se llama Manuel ¿vale? sí es más oscuro esto es lo que se llama una trampa de gama en los dos lados los altistas estarán muy cerca para cerrar quieren que cerrar el SP500 en el 2813 este es el nivel del flipeo que se dice el flip level coming out of today en la aspiración del viernes o de ayer del viernes lo que pondrá el gama de los dealers en verde creando un feedback loop es decir habrá precios mayores que tendré que dar un precio mayor para los dealers que ponen los precios tendrán que dar precios mayores generando un movimiento alcista en el SP500 sobre todo para los bulls porque a partir del 2813 el gama versus el spot el flip es en 2813 a partir de ahí el split van a poder darse la vuelta muchos vendedores y demás claro la gama negativa es cuando expira por debajo del 218 las que por debajo del 2813 expirando por debajo tienen un premio una prima negativa un gama negativo perdón exacto da igual que sea puto call los que estén en short que estén vendiendo la opción por debajo del 2813 tienen un gama negativo ¿vale? y los que estén por encima del 2813 tienen el gama positivo que eso hará que quieran cerrar y los dealers tengan que ofrecer opciones a otro precio mayor otra vez entonces cuidado no quiero entrar a la devasión esto porque el resto de la clase tampoco con las opciones creo que no hemos hecho muchas clases entonces bueno la cuestión es que los índices puede ser que tengan cierto interés en subirlos un poco más por esto y otras razones igual el SP500 que tengan cierto interés en subirlo en cerrar por encima del 2813 que hablamos que ya lo hicieron el viernes bueno esto es el CFD tengo que ver las opciones del precio no de aquí de TIC1000 del CFD sino el precio final que hay que cotiza en la bolsa americana pero bueno lo que quiero decir es que sí que pueden querer subirlo un poquito más para después tirarlo más abajo entonces SP500 índices mucho cuidado yo quiero buscar ventas pero con cuidado que puede haber unos días de subidas fuertes ¿qué más? el oro me gusta pero como he dicho antes otro compañero está fallando los breakouts está siendo incapaz de está siendo incapaz de romper nuevos máximos está siendo incapaz de romper nuevos máximos cada vez que lo intenta vuelve a caer el oro hubo algo de venta el viernes si lo vemos desde un punto de vista más a largo plazo sí que podría darnos un descuentito el oro a lo mejor al 1600 o esa zona estaría muy bien que nos diera un buen descuento por lo demás que tengáis muchísimo cuidado con la volatilidad que miréis al VIX que si el VIX hace así rebota en ese 36 ya sabéis que va a empezar probablemente a haber una volatilidad alta en los mercados qué más os dije también el Eurosec y el Euronoc como medidas de cobertura os lo dije hace tiempo bueno estos son nos había traído más datos del Russell con el SP500 o sea vamos un ratio de Russell a SP y esto lo deja muy claro la bolsa y los índices están todos bajistas el Russell por el SP500 una relación ¿vale? un spread que se llama en realidad es un spread y también otro dato que son el número de empresas del SP500 que están por encima de la media de 200 y por encima de la media de 50 si abajo a la derecha la línea azul la verde perdón que digo yo azul la línea verde te está diciendo que hay 27 empresas solo solo en el SP500 solo 27 de 500 que están por encima de la media móvil de 200 y me dice que hay 40 empresas solo 40 que están por encima de la media móvil de 50 que es más rápido entonces ya me quiere decir que hay 67 empresas de 500 solo 67 que en el retroceso del SP500 han conseguido superar las medias móviles o sea hay muy pocas empresas alrededor del 10% de empresas que han recuperado un poquito más fuerte que el resto pero el resto el 90% de las empresas están por debajo de las medias móviles también nos dice las empresas de gran capitalización large cap index están muy débiles también las que tienen empresas con mucho dinero que han caído bastantes bastante precio bueno son datos del SP500 vistos de otra manera simplemente estos datos os voy a dar un consejo los podéis mirar en FinBiz también para sacar cierta información de cómo está el sentimiento que es lo que os estoy enseñando también verdad si yo voy a Screener y ponemos en FinBiz empresas haciendo un nuevo máximo pues habrá pocas o que estén por encima de algo de acuerdo habrá muy poquitas que estén ganando más alguna médica pero la mayoría están todas en rojo negativo quiero ver las compañías aquí en Screener Groups fijaros fijaros como más las performance este año en utilities materiales básicos desde principios de año no 36% 13% 29% las financieras este mes algunas se están recuperando llevamos poco tiempo de abril fijaros como el sector medicina lleva un 22% en América el sector de la medicina este mes todo en parte también por por el tema del virus con 1.12 billones de volumen que ha entrado que ha habido de volumen de movimiento en esas acciones esto es interesante mirar estas cosas pero la mayoría están todas en rojo por lo tanto sigue estando bastante débil y yo sigo queriendo vender imágenes técnicamente os enseñé y os dije que el Euronoc y estos activos también para estas épocas a veces suelen ser muy interesantes el Euronoc tiene una correlación con el petróleo muy alta y aquí ha habido una entrada estos días de atrás que ha sido del libro en el 11.09 vale yo lo digo para que estéis atentos en el Euronoc 11.09 y es posible que continúe al alza ¿qué más cosas hay? interesantes el oro algunas commodities los bonos los bonos de CO2 y para mí ¿dónde está esto? estas monedas que son como el Euronoc el Rublo puede estar interesante también venderlo alguna exótica ¿qué más tenemos? la plata no se encuentra tampoco muy allá mucho cuidado con la plata el WTI y el petróleo está prácticamente muerto y el Bren también está prácticamente muerto ¿no? entonces lo más importante es que hagáis vuestras coberturas si vais a tener dólar podéis comprar algo de oro o algo de australiano o algo que pueda equilibrar un poquito el porfolio si tenéis dólar pero por lo demás ya está yo estoy dentro de esa maestro cuando vi el vídeo justo el gráfico me estaba dando la entrada joder qué suerte John has tenido Euronoc alright qué buena qué buena qué alegría justo estaba viendo el vídeo cuando hablé de eso ¿verdad? en el especial del coronavirus que estuve hablando de esto sí qué trade más bonito en el 11 en el 11 prácticamente sí, sí un trade muy lindo en el 11 sí señor muy bueno John ahora disfrutar a ver hasta dónde te lleva no te fíes que bueno una entrada buena es muy importante pero falta la salida ¿no? en el 11.80 pues ya sabes que es un buen lugar y si lo atraviesa al alza el 11.80 pues todavía más hacia arriba ¿no? hasta el 12.30 puede ser entonces chicos y chicas yo creo que con la clase de hoy a mí por lo menos lo que me queda claro es que los índices están mucho más débil de lo que parecen que las acciones y las empresas todavía les queda mucho dolor para este año y que yo voy a estar muy atento para vender esos activos que puedan bajar mucho ahora este año ¿qué activos pueden bajar este año? pues empresas de servicios aerolíneas índices Europa todas estas empresas que estamos hablando ¿verdad? ¿qué empresas pueden aguantar más? sector tecnología y sector medicina pueden aguantar mucho más estas eran algunas de las preguntas que yo hice la otra vez que bueno conclusiones ¿no? que sacamos en el último vídeo de la pandemia es un cambio generacional habrá cosas positivas van a bajar muchos precios de muchas cosas se van a ajustar es un cambio industrial y de las maneras de hacer las cosas probablemente haya un movimiento hacia monedas digitales vamos a ver qué pasa con toda la deuda que se está imprimiendo que es muchísima y que me parece de locos y vamos a ver qué cosas dejarán de existir muchas cosas cambiarán veremos como Google Facebook Amazon las tecnológicas querrán ser ya nuestro banco querrán ser parte de nuestra vida querrán digamos involucrarse mucho más en el día a día más de lo que están que ya es bastante y bueno pues esto ha sido chicos la clase la clase de hoy decirme si os ha gustado si tenéis alguna duda alguna pregunta si queréis comentar algo dejo unos minutos para preguntas y respuestas me faltarían cosas siempre que comentar claro porque no he mirado algunos productos pero en estos tiempos sobre todo la clave es que tengáis muchísima atención claro esta clase la voy a colgar por supuesto Luis estaba al YouTube no sé si la puedo poner en Facebook esta moralejas chicos antes de que os vayáis simplemente dos cosas para tener algo de algo de el VIX VIX 3260 hemos dicho vale no se sabe es una especulación todavía no se sabe Carlos el líder norcoreano ha muerto y si fuera así afectaría la economía mundial por supuesto el VIX atentos atención si el VIX se mantiene vale sacamos algo en claro para estudiar y para trabajar dos ojo también atención al vale muchísima atención al 2813 en el SP500 venta por debajo del 100 vale ya tengo algunos productos los bonos y tal también hay que mirarlos que os lo he comentado antes ya tengo algunos productos que voy a ver si el VIX rebota voy a decir ojo volatilidad alta y luego SP500 que está haciendo con la volatilidad alta está subiendo o está bajando el DAX alemán ha caído el 10.000 o no ha caído el 10.200 dólar index vale Laura nunca encontré la sección de chat y pobrecita la encuentras ahora me espero me espero si me quieres preguntar algo más Laura la encuentras ahora justo vaya por Dios gracias gracias Hugo pregúntame lo que quieras Laura todavía hay tiempo antes de que cierre vale no hay prisa esta plataforma me parece mejor que Facebook dice Luis Enrique sí no está mal que tiene más calidad ¿en qué aspecto es mejor para ti? ¿en qué aspecto es mejor para ti esta plataforma Luis? es más o menos igual ¿no? Laura si me quieres preguntar alguna cosa sí es verdad que me llegan al instante eso sí es verdad si me quieres preguntar alguna cosilla antes de que me vaya quien quiera preguntarme cualquier cosa sé que hay gente que ahora la habrá intentado escribir y no la habrá conseguido pero Facebook se puede interactuar de otra manera hombre esta tiene mucho mejor imagen está claro pero aquí también es más difícil entrar ¿a vosotros os ha llegado un email con el enlace o cómo habéis entrado antes? por mail ¿no? vale bueno pues haremos más sesiones aquí si queréis muy complicado Laura muy complicado alguna me pregunta alguna fuente fiable para poder seguir la noticia de la supuesta muerte del líder coreano por favor muy difícil muy difícil muy difícil gracias chicos por darme la información es muy complicado Ronnie el chal lo tienes ahí tienes que jugar tienes que encontrar por ahí el enlace vamos a ver voy a mirar a ver si la CIA lo ha subido vamos a ver vamos a ver Va a estar difícil encontrarlo, pero vamos a mirar diferentes, lo que te recomiendo. Mira, ¿dónde está el Rusia Today? Os recomiendo siempre que miréis diferentes fuentes. Primero, miráis una fuente de Oriente. Rusia Today, por ejemplo. Vamos a ver si Rusia Today habla aquí de este hombre. Vale. North Korea. Aquí me envía cartas a los trabajadores de la construcción sobre los reportes de que su tren ha sido visto en la no sé dónde, no sé cuántos. Rumores sobre la muerte del líder coreano, no sé qué, han cambiado. Pero Kim Jong-un, él mismo parece que le da igual. Claro, es que yo aquí no me puedo fiar. O sea, entonces, dice que, fijaros qué cara tiene, es que te partes de risa con este hombre. Tiene que ser un vidillas. Eso sí, que no te pille haciéndole un mal gesto al querido líder, porque te vas directamente al paredón. Este hombre probablemente que siga vivo. Tiene pinta, le encantan los juguetes, le encantan los prismáticos. Este hombre, siempre ver cosas con prismáticos. Entonces, bueno, tienen, de hecho, hay una serie, creo, de memes que le ponen a él con los prismáticos, viendo cosas con prismáticos tapados, que los tiene tapados. Es brutal. Este hombre probablemente siga vivo. Lo que pasa que, claro, dice el periódico local Rodong, Simun, Laura, que yo, claro, aquí no me puedo liar, no puedo fiarme, que se le ha visto saludando y mandan una foto. Esta es la foto que han pasado, ¿no? Mándan una foto de salud, que no sabemos si es de ahora, si es de hace un año, si que le han mandado, le han visto saludando a unos trabajadores y tal y cual y bla, bla, bla. Entonces, no me fío yo del todo. Y dicen que el tren, que sí que estaba ahí el tren, porque ya la han mirado el tren. Pero que sí que puede ser que haya estado malo. Yo hasta que no vea, hasta que no vea un hecho, hasta que no vea un hecho complicado. Ronnie, está en questions, en questions. Hasta que no veamos un, vamos a ver, por ejemplo, otra vez de los heads, por ejemplo, que he visto otra también de Kim Jong-un. Bueno, hasta que no veamos unos hechos, no me lo puedo creer, ni una ni otra. Entonces, yo creo que es que se ha ido. Aquí dicen que Corea del Norte ha dicho que la historia era que se estaba yendo de Pyongyang para no, que estaba siendo evacuado a la costa para que no le pillara el virus. Bueno. Aquí otros dicen que está muerto, que está en coma, ta, 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 estado vegetativo después de una operación de una válvula del corazón. Es raro, es raro. La verdad que es raro y debería de salir a hablar pronto, porque esta gente suele salir pronto a hablar. Pero no se puede saber. Fíjate que Trump, que son amigos, Trump suena a ese amiguete de Kim Jong-un, son amiguetes, suelen quedar a tomar café, no es coña. No, es broma. Pero sí son amigos y él ha ido a verle. Amigos, me entendéis, amigos en el tema político, de que van un poquito en contra del establishment, digamos, los dos. Son muy... y comparten una gran parte de egocentrismo, de poder, que tienen parecidos, son parecidos. Y ha dicho, Donald Trump ha dicho que creo que el reporte es incorrecto. No está contento Donald Trump, no quiere que le pase nada a nuestro querido Kim. Estoy siendo, obviamente, todo el rato, estoy siendo sarcástico. ¿Vale? Bueno, poca cosa. Yo creo que está vivo. No me da a mí que está vivo, no me da a mí que... Fíjate, que es al lado. ¿Qué tío más al lado? Vamos, Kim, vamos a darnos un paseo con el caballo. ¿Qué tío más al lado? Yo creo que está vivo. Entonces, Laura, en estos casos, hasta que no veas un dato muy, muy, muy objetivo, muy claro, que termine de confirmarlo, no te creas nada todavía. No te creas nada porque no está confirmado. No está confirmado todavía. ¿Vale? Para mí, entonces, si no hay confirmación, todo, la BBC, todo eso, Paul, son todo caca. O sea, todas las páginas, incluido Rusia Today, todas estas páginas que he visitado, incluso Zero Hedge, todas son muy manipulables. BBC, CNBC, todas estas, Rusia Today, cualquier medio europeo, son todas muy manipulables, ¿vale, Paul? Pero hay detalles en la manipulación. Por eso te recomiendo que veas cinco o cuatro diferentes, cuatro o cinco páginas diferentes, para que veas que cada una lo manipula a su manera diferente. Se nota. Rusia Today nos vendía esta de una manera totalmente diferente a cómo nos la estaba vendiendo, por ejemplo, Zero Hedge, ¿no? Que es americana. Entonces, claro, al final hay una diferencia. Muy difícil de darte una respuesta. Todas están manipuladas. Todas. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿El qué? ¿El qué? ¿La sesión? Dice, Sebastián. Esto no tiene nada que ver. Esto es una sesión especial que habíamos hecho. Muchos de vosotros habéis venido aquí. Pero también esta sesión ha venido gente que no es de Facebook. El que no lo sepa, que vaya a Facebook, que hay clases gratuitas ahí todos los días, de lunes a viernes, gratis. ¿Vale? Facebook.com barra TICMIL Español. Mañana hay clase en Facebook, chicos. Tranquilos. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo la clase. Os dejo ahí los detalles, los datos de contacto. Espero que os haya gustado. Gracias por todo. Y nos vemos mañana. Gracias por vuestro tiempo, por todo. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos mis queridísimos traders. Que tengáis un buen dominguito. ¿Vale? A estudiar, a aprender, a trabajar. Súper. Pura vida. Gracias a todos. Buen domingo, chicos. Hasta mañana. Gracias, Edgar Allan, Edison, Luis, Ronnie, Sebastián, Paul, Laura, etcétera. Hugo, Rafa. Buena vibra. Gracias por vuestra atención. Un abrazo a todos, chicos. El Café Mercados. Mañana hay revisión general del mercado. Que será como a las 11, 12 de la mañana, hora española. A las 12, probablemente, hora española. Y luego Café Mercados a las 9 y media, todos los días. Esta noche hará una sesión, Sebastián, me parece. Que creo que es ahora, a las 7 y media de Colombia. No, por la noche. Sebastián, mi compañero analista, que le tenemos puesto también un espacio para que tenga él también un poquito, pueda dar alguna clase a la gente de Colombia. Pues, a las 7 p.m., creo, 7, 7.30. Hoy Sebastián tiene revisión premercado. Y mañana me toca a mí. Mañana lunes. All right. Un placerazo, chicos. Nos vemos mañana a disfrutar del día. Un beso y un abrazo fuerte. Adiós, amigos. Espero que os haya gustado esta sesión. Un beso y un abrazo fuerte.